en 1400 metros se dio la partida en de este es bastante buena por la parte de afuera aplicaron en la punta kim le kisses y lewis bella salieron a luchar por la punta por la parte de adentro se está desplazando rápidamente también carena carena querina se va el comando por medio cuerpo offer track va avanzando hacia el segundo lugar en el tercer lugar está quedando paola queen a cabeza de paola queen está quedando lewis bella a dos cuerpos de lewis bella quedado kingsley kisses ha quedado en la quinta posición en el sexto lugar está quedando la extreme en el último lugar se ha quedado el empleado one true kiss ha quedado en la última posición están enfrascados estos 12 ejemplares carena una cabeza en el comando contra of extraga tercero viene avanzando peligrosamente lewis bella viene atropellando por fuera of the traga se va el comando por una cabeza contra carena por fuera lewis bella viene avanzando rauda entrando a la recta final of the traga una cabeza lewis bella va avanzando tercero se está quedando que arena se está quedando en la tercera posición están en los derechos los dos hermanos ortiz el comando lo mantiene of the traga mantiene el comando por cuerpo y medio el segundo lugar lo está tratando de responder ahí el empleado lewis bella y por el medio viene avanzando bastante fuerte ahí viene avanzando la extreme viene avanzando raudo por el medio y por fuera paula queen viene avanzando por fuera paula queen 55 a 1 acaba de sorprender con luis saez segundo está arribando like dream tercero off the track